Dicho para Pasión Paternal, se volvió al triunfo de visitante, algo que venía costando. Nuevo técnico, ¿cómo te sentiste en la cancha? ¿Qué te dijo antes de entrar? Sí, la verdad que feliz de volver al triunfo. Estos eran los partidos que más nos costaban a nosotros, así que no hay poca cosa a ganarlo. Si volver al triunfo, después de los tres partidos duros que tuvimos, es importante. Me pidió que juegue de media punta, atrás de los dos nueve, y que me mueva en esa zona. La verdad me sentí muy bien. Obviamente que es difícil agarrar la pelota limpia en estos partidos, pero bueno, el equipo hizo un gran esfuerzo, así que nos damos los tres puntos muy importantes. Bien, Picho, ¿y te vas contento, te vas conforme con tu rendimiento a nivel personal? Sí, sí, obviamente. Quiero agarrarla más a la pelota, que llegue más limpia, pero bueno, estos partidos son duros, son difíciles de que los cinco nuestros también no la hagan llegar limpia. Se lleva mucho el pelotazo, así que es algo que pasa. Bueno, muchas gracias, Picho. Gracias, Picho. Gracias, Picho. Gracias, Picho. Gracias, Picho.